Porque la voz también tiene imagen Radiotv.mx Radiotv.mx presenta Hola que tal, muy buena noche Bienvenidos a una emisión más de Aures Imagen El día de hoy Es un día muy especial para nosotros porque Iniciamos una nueva temporada Ahora tenemos un equipo de producción Muy padre que nos va a empezar A apoyar para que El programa que ustedes reciben en sus casas Tenga una mejor calidad Y esta pasión que tenemos Llegue de una mejor manera Como todos Los jueves está conmigo Mi compañera, socia y amiga Nancy Cerón Ya estaba lista para decir mi nombre Nancy Cerón, Nancy Cerón Pero bueno, siempre me la cambias Muy buenas noches, bienvenidos Y como bien dices, empezamos una nueva temporada Con muchísima gente que la verdad Está colaborando con nosotros Que se los agradecemos muchísimo Y pues todos estos cambios también son para ustedes Para que el programa pues Tenga, transmite esa pasión Como bien comentaría De nuestra pasión por la imagen pública Y por los diferentes temas que hemos estado tratando Aquí con ustedes Bienvenidos Miguel Ángel Brenda Andy Jorge Catherine Que son nuestro equipo de producción Que se suman por supuesto A nuestra excelente productora Que es Gris Campos Muchas gracias por Por acompañarnos Y bueno El día de hoy Nancy Tenemos un tema Muy interesante Padrísimo Interesante Así es Estos temas son muy interesantes Pero nosotros somos como muy quisquillositos Ya nos están conociendo Y la verdad Todas estas cuestiones Que nos ayudan a interpretar a la gente Nos llaman muchísimo la atención Y antes de comenzar Si me gustaría felicitar a Mario Claro Por su cumpleaños Muchísimas felicidades Mario Yo era mi amigo Mi rumi Y ha estado con nosotros también aquí en el programa Muchísimas felicidades amigo Que cumplas muchos más Ya llegaste a tus 30 Felicidades Yo no digo ningún comentario Pero la risa ya no También queremos enviar un muy afectuoso saludo A un gran amigo de este programa Y amigo de nosotros en lo personal Al doctor Armando Valdés Mañana tienes tu intervención Sabes que te queremos mucho Ese corazón tan grande que tienes Pues ya necesita una manita Entonces bueno Sabemos que te va a ir muy bien La mejor de las vibras de verdad Exacto Que bueno que estás acompañado a tu familia Un saludo a tu familia Que la queremos mucho también Y todo va a salir perfecto Ahora si Comenzamos Comenzamos porque tenemos un programazo Como se los comentábamos Tenemos el día de hoy con nosotros A Juan Carlos Velázquez Juan Carlos Te vamos a pedir que te presentes tú Tú solo En el sentido de que nos platiques De qué A qué te dediques Porque está padrísimo Y muy interesante Además de que eres colega Consultor en imagen pública Platícanos más de ti por favor Bienvenido De esta parte profesional Bienvenido Gracias Marcia Gracias Ariel Gracias a todos que nos están viendo ahora Saludos Y pues a eso me dedico A interpretar la cara De las personas Eso está increíble Justo Bueno Muchos de los que nos están viendo Alcanzaron a mandarnos su fotografía Para poder recibir Algunos Algunos comentarios Pero Juan Carlos ¿Qué te parece Si nos platicas un poquito más De lo que De lo que se trata De dónde viene O bueno Más bien primero ¿Cómo fue que te fuiste Decidiendo para estudiar esto Que no es algo muy común? Bueno Efectivamente Bueno Al hacer mi especialidad En lenguaje corporal Yo había encontrado solamente Estudiar desde el cuello Hasta los pies Todo el significado Posturas Ademanes Pero en cuestión de gestos E interpretación del rostro No lo había encontrado Gracias a mi maestra Eugenia Barahona Que me enseñó Lenguaje corporal Pude entender más Que es apasionante El tema Posteriormente Hice Un diplomado En criminología En el Politécnico Nacional Y Tuve la fortuna De tener Una excelente maestra Alicia Villanueva Que me adentró En el tema A profundidad De la interpretación Del rostro Todo esto Con el fin De comprender más A mis A mis Seres queridos A la gente Que me rodea Pero creo que en el fondo Y haciendo una reflexión Sumamente honesta Creo que lo hice Para comprenderme más A mi mismo Entonces Más que andar adivinando O interpretando La cara de los demás Fue un trabajo Muy personal Que Finalmente Hoy por hoy Lo he llevado A otros ámbitos Como el médico Como Adultos mayores Aplicado a ventas Y bueno Pues A otros lados Juan Carlos Que si Y que no Es la lectura De De rostro Bueno La interpretación Del rostro Que si Es Un acercamiento A Como Como es el individuo Interiormente Como Como actúa Y como interactúa Con otros seres humanos Como es su nivel De pensamiento Su nivel de decisión Su nivel de voluntad Liderazgo Incluso Pero también Es comprender Más su historia Personal Porque No se trata De interpretar O de juzgar A alguien Por sus rasgos Faciales Sino simplemente Entender que Detrás de cada ser humano Hay una historia Hay una historia Y hay una serie De vivencias Que han hecho Que tenga Ese sujeto Y bueno Y en general Todos Tengamos El rostro Que tenemos Dicen los Orientales Los chinos Que Después de los 50 años Tenemos el rostro Que nos merecemos Entonces Eso es súper interesante Porque a través De todo lo que hemos vivido Se plasma En nuestra cara Y eso es padrísimo ¿Qué no? El que no Es sería Esto no es una mancia Esto es una ciencia Aunque hay muchos detractores Pero finalmente Es una ciencia Y Más que Más que Andar Adivinando El futuro De alguien O Bueno Tener las cartas Y ahora También Tener el rostro Es Hacer Un compendio De su historia Y sobre todo Un Un entendimiento De lo que hay En ese ser humano Que estás interpretando Juan Carlos ¿Cuánta confiabilidad Hay en la lectura De rostro? ¿Es 100%? ¿Puede estar cambiando? Tú puedes a lo mejor Interpretar Un rostro Hoy Y un año después Ya cambió O no ha cambiado ¿Cómo es esto? La fiabilidad Es amplia Se le otorga Un 90% Que es un rango Muy amplio Y efectivamente El rostro Se va transformando Conforme pasan Los días Los años Y Y dependiendo El patrón De pensamiento Que tenga el ser humano Es como se ve Transformando su cara Entonces El rostro Nunca deja De De moverse Si ustedes Han visto gente Que Que está dormida El rostro se mueve ¿Por qué? Porque la terminación Es nerviosa Los músculos faciales Están interconectados Al cerebro Entonces Dependiendo El que estás pensando Se mueve la cara ¿No? Si No sé Si ustedes Conocen Gente que es gruñona ¿No? Entonces se les hace un rictus Es una La boca hacia abajo Y aunque quieran sonreír Pues Ya no No les queda Porque ya está Petrificada ¿No? El músculo Si puede haber un cambio Siempre y cuando Hagan Conciencia De lo que Los orilló A estar así Eso me orilla También a decir Que gente Que no quiere Interiorizarse Gente que es Súper floja ¿Sí? Para trabajarse Interiormente Recurre a los químicos ¿No? Se inyectan mil cosas Se inyectan aceite De cocina Para desaparecer Las arrugas Pero ¿Qué tal no hacer Una introspección Y decir Bueno Esta es mi historia Esto es lo que he vivido Y esta es la forma De rostro que tengo Y por lo tanto ¿Sí? Si yo hago Un acto de conciencia Puedo modificar Muchas cosas De mi cara ¿No? Entre ellas ¿Qué tal disminuir Arrugas? Por ejemplo A todas esas señoras Que van a que les inyecten En sus Fiestas de dotox Mil cosas Que uno ya no sabe ¿Qué es lo que están inyectando? Sí Entonces Es gente que tienen Están tan inyectadas Que cuando se ríen Levantan las rodillas ¿No? Eso es increíble ¿No? Entonces ¿Qué tal si Ese tipo de personas Se les hiciera Un poco de conciencia De De hacer Un acto de introspección ¿No? Por ejemplo Esto que comentas Para ahondar un poco más ¿Cómo Harías para disminuir Algunas arrugas? En esta introspección Que comentas O sea ¿Qué es lo que sucede Aquí? Cuando notas que Sí Por ejemplo Cuando hay duelo Cuando alguien pierde Un ser amado Cuando terminaste Una relación sentimental Cuando se te murió Alguien Se forman Ciertas líneas En los lagrimales ¿No? Y solamente Entendiendo Que sucedió Y esa pérdida Se empiezan A disminuir Ese tipo de pliegues ¿No? Ese tipo de arrugas Tengo amigos Dermatólogos Y me están escuchando En Cancún Amigos de Amatólogos Allá Que estaban maravillados Con eso Pero también me dijeron Oye Juan Carlos Nos vas a quitar el trabajo Claro Pues si no les conviene Como a otros mercados Que uno haga Como esta conciencia De por qué De por qué estás teniendo Órale Y de verdad Bueno a mí me Me puedo contar Entre esos Me ha tocado comentar De esto Yo sí digo Y digo Uy este No estaba En ese momento ¿No? No era tan padre Como parece ¿No? Claro Juan Carlos En esta parte De la lectura De rostro Podemos Un ejemplo Yo sé que Hoy Un ejemplo Me vas a leer El rostro Y no quiero Como Como Mostrar cosas O sea como soy De esas personas Que digo No que miedo Que me puedan decir algo Puedo como hacer algo Para Que no te perciben Para que Ajá Para que no No se pueda leer Como fingir O Ponerte una máscara Aunque la gente Lo haga De todas maneras Vas a Terminar siendo interpretado Sí Aquí hay algo Muy interesante Nancy Porque Cuando me han pedido Consultas o asesorías En interpretación de la cara Siempre va a haber Tres pasos Que va a suceder En la persona Que está siendo interpretada Una Es la negación Tú le estás Informando Lo que estás percibiendo En su rostro Y lo primero Que te van a decir Es no No es cierto Porque al ser humano Le cuesta En general Mucho trabajo Aceptar Que tiene Ciertas características Es hasta fuerte Que alguien te diga eso Que no te conoce Juan Carlos Perdón Comentas que hay tres pasos Ya nos comentaste uno ¿Qué te parece Si nos vamos a un corte Y regresamos Con esos dos Con mucho gusto Claro que sí Claro que sí Gracias Regresamos A ver esa imagen Estamos con El Face Reader Este está bien Es uno de los De los trenos Así es Ok Juan Carlos Velázquez Que está aquí Acompañándonos Y sigue esto Súper interesante Regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV Punto MX ¡Gracias! Chす ¡Gracias! Ismus Gracias por ver el video. Radio TV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx. Radio TV.mx. La Radio TV.mx. Radio TV.mx. La 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 Radio TV.mx. persona de su rostro. Bueno, sí, nos vamos a enfrentar a los que interpretamos la cara a que siempre va a haber primero una barrera. En este caso es una negación de lo que uno está informando. La gente, pues, puede ser incrédula, tiene todo el derecho a dudar. Entonces, lo primero es decirte que lo que tú le estás informando, o sea, lo que yo les estoy interpretando no es cierto. Después van a pasar a la etapa de duda y los haces pensar y los haces reflexionar. Y posteriormente viene la afirmación. O sea, que la primera es la negación, la segunda la duda y la tercera la afirmación cuando te dicen sí, sí soy así. Entonces, eso es muy interesante porque es la barrera que todo ser humano tiene al inicio. Me suena muy lógico como para cualquier cosa nueva que nos enfrentamos. Claro, claro. Mierda lo desconocido, ¿no? Exacto. Oigan, y como somos aquí como del medio medio del método cubano, ya platicamos de algunas cosas que suceden. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos a la parte de los orígenes y nos platicas un poquito de dónde viene esto? Si hay más de una corriente o bueno, coméntanoslo tú. Sí, bueno, mucha gente cree que esto es nuevo y en realidad tiene más de dos mil años. Y es muy interesante porque voy a tomar como occidente a la antigua Grecia y el oriente china. Entonces, casi al mismo tiempo surge esta de la interpretación de la cara. Por ejemplo, Platón hizo un estudio y un tratado acerca del rostro de las personas, pero al mismo tiempo Confucio elegía a sus alumnos dependiendo de sus rasgos faciales. Estamos hablando como 200 años de diferencia. De ahí que se desprende que en occidente hay una corriente francesa y otra alemana que empiezan a interpretar la cara. Y en oriente también se empieza a desarrollar al llegar al siglo XX, en donde grandes personajes o psicólogos como Paul Ekman, por ejemplo, que interpreta las microexpresiones en el ser humano, lanza sus estudios. Pero también en oriente existen maestros maravillosos. Uno es el maestro Kushi y otros renombrados. Y yo tuve la fortuna de estudiar con una de las grandes del mundo, que es Lillian Pierce, que es mi maestra. Saludos, Lillian. Te honro desde aquí. Y ella hace como un compendio del occidente y oriente y hace la interpretación práctica del rostro. Entonces, como verán, esto no es nuevo. Las aplicaciones son muchísimas. Por ejemplo, en criminología, ustedes saben todos los retratos hablados que se utilizan cuando hay asesinos seriales o cuando están buscando a alguien. Pero también está la parte amable. Interpretar el rostro de los ancianos, por ejemplo. A mí en lo particular me ha ayudado mucho para mi padre. Tiene 93 años y toda su generación y los que todavía viven ha sido para mí maravilloso entender sus rostros, para al mismo tiempo entender sus historias y al mismo tiempo comunicarme mejor con ellos. Y yo creo que hoy por hoy en México, ustedes saben que la población mayores de 60 años va a aumentar de un 25 o un 30% en menos de 10 años. Y no hay servicios médicos suficientes para poder apoyar a este tipo de personas que todos ojalá vayamos para allá. Entonces, la interpretación del rostro dirigido a los ancianos es increíble. Platico con el geriatra de mi padre y bueno, siempre está muy interesado porque le ha ayudado mucho a interpretar a todos sus pacientes mayores de 80 años. Juan Carlos, ahorita estabas hablando de aplicaciones y una de las aplicaciones que tiene la lectora de rostro es la parte de recursos humanos. ¿Qué son las características que a lo mejor un reclutador que sabe esta parte de interpretación de rostro observa en la persona que está entrevistando? ¿O podría observar? Casi había toda la cara, pero bueno, una es son las orejas, porque sería cómo escucha a la persona e imagínense ustedes que en el ámbito laboral, pues cómo van a recibir o dar órdenes si no escuchan, ¿no? Entonces, serían las orejas, cómo se comunican verbalmente, el tamaño de la boca, el tamaño de los labios, ¿no? Y la nariz también, cómo es su proceso, cómo es su ego, ¿no? Y los ojos, maravilloso porque si tienen los ojos pequeños se pueden fijar mucho en los detalles en ámbitos laborales y eso, pues, beneficia mucho, ¿no? Y también añadiría algo que es el mentón y la barbilla, el maxilar, qué tan fuerte es. Entonces, esos puntos serían muy buenos que los utilizaran los reclutadores porque dependiendo del tipo de actividad laboral podrían elegir más a los candidatos. Dice una amiga, Alinka, que está en Guatemala, grafóloga, psicóloga, me dice, no hay malos empleados y no hay malos reclutadores, ¿no? Porque no dirigen a la persona hacia donde debería estar, ¿no? Súper interesante. Por ejemplo, a ver, comentaste, la nariz es, nada más para recapitular, ¿qué podemos, alguna de las cosas que podemos ver en la nariz es? No quiero hablar como recetas de cocina. Sí, claro. Porque el rostro se divide en nueve partes y cada parte tiene hasta nueve significados, entonces hay que ver toda la cara. Pero la nariz está muy relacionada con el ego de la persona. Ok. Entonces vemos que también por genética del norte de Europa hacia arriba encontramos narices muy grandes. Narices respingadas. Sí, largas, grandes, ¿no? Entonces, y delgadas, angostas en el puente nasal. Y eso nos informa de que es gente que tiene un liderazgo y mueve a otras personas. Por lo tanto, para tratar con ellas, vamos a entender que ellas van a ser primero que los demás. Eso no quiere ser que sea bueno o sea malo, simplemente entender que ellos quieren ir primero, adelante, ¿no? Que hay actividades en las cuales pueden resaltar de una mejor manera. Sí, y si ustedes ven en la historia y hoy por hoy, muchos de los grandes líderes tienen la nariz grande. La nariz aguileña, que es algo igual. La nariz aguileña, miren, aquí quiero hacer un paréntesis. Aquí los rasgos faciales no se habla de bonito feo, ¿no? Claro. Simplemente es lo que es y puedes tener una nariz aguileña que a mucha gente no le gusta, pero es maravillosa porque trabajas, tienes una habilidad para trabajar contigo por ti y tú solo. Impresionante. Entonces, estas narices aguileñas me informan que es gente que se desenvuelve muy bien solas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una nariz pequeña, yo tengo que encontrar mis actividades laborales divertidas, si no me aburro. Eso nos pasa a nosotros también. Entonces, cuando vean a alguien con nariz pequeña y si no se divierte en su trabajo de leo, pues cambia de trabajo porque no te estás divirtiendo. La parte de la boca, Juan Carlos. Mira, la boca, obviamente, va interconectada con la manera verbal en que se comunica la persona. Hay que observar el tamaño, el ancho, pero también los labios, el labio superior y el labio inferior. Entonces, el labio superior nos informa cómo se expresa verbalmente, qué tanto va a informar a la persona, a los demás, ese sujeto. Y en el, por ejemplo, vuelvo otra vez a las razas y a genética. En el norte de Europa nos encontramos con labios delgados. En México también hay, en el norte de México. Pero labios delgados me informan que a la gente le va a costar mucho trabajo de informar o decir cómo se siente. Es mejor que te den un regalo, te escriban, pero verbalmente es complicado. Imagínense ustedes, me ha tocado atender parejas que una de las partes, una de las parejas tiene el labio superior muy delgado y el otro tiene labios gruesos como yo. Pero, entonces, si la mujer tiene el labio delgado, el hombre le dice, es que tú nunca me dices que me quieres, ¿no? Y la otra, pues, obviamente. Y cuando llegan conmigo les digo, y ni te dirán. O sea, le importa entre algún detalle. Te darán flores, anillos, joyitas o demás, pero así decirte, te quiero, te amo, está en chino. Pero el labio inferior, el labio inferior es como recibimos de los demás, ¿no? Quienes tenemos el labio inferior grueso, nos gusta la vida placentera, ¿no? También te lo puedes encontrar genéticamente en los borbones, ¿no? Todos los antepasados del rey Juan Carlos y de Felipe, una característica es que tiene el labio ancho, inferior, entonces es gente que les encanta la vida placentera. Llevado a la actividad diaria, si te topas laboralmente con alguien que tiene el labio inferior grueso, sabes que le va a gustar lo bueno, lo bueno de la vida. Y va a buscar tenerlo. Y en proporción, por ejemplo, normalmente tenemos el labio de abajo 30% más grande, eso no es... No, necesariamente, no, cada caso es único, entonces... Pero si buscas, si se busca la proporción de la persona... Sí, claro, inferior... Encuentras eso. Sí, claro, sí, sí, sí. Ok. Tenemos por aquí ya varias de las imágenes y queremos, pues, darle, darle foro a la gente para que nos dé tiempo, este... No sé si Gris nos pueda empezar a mandar ya las imágenes. ¿Qué es lo que le comentarías a las personas? No vamos a entrar en nada íntimo. Sí, no va a ser tampoco un súper... Un súper... El estudio completo. Sí, claro, ¿por qué no? Bueno, claro, sí, con mucho gusto. ¿Qué sería lo que observarías? Mira, yo nada más le podría dar algunas recomendaciones, dependiendo de lo que yo pueda ver su rostro y... Si me permite, es lo que yo... Claro, creo que va a ser más padre que decirle las características que puede ya saber de sí mismo, ¿no? Bueno, tenemos a esta chica en pantalla. Yo lo que le sugiero es que es demasiado nerviosa y es desesperada. Entonces, que tuviera un poco más de paciencia con los demás porque ella lo quiere todo al instante, ¿no? Entonces, cuando no lo encuentra, se desespera. Ustedes pueden ver la parte media, me refiero a la nariz, que es muy amplia. Y aquí hay otro detalle muy interesante. El maxilar, la barbilla, no es muy fuerte. Entonces, le sugeriría que las decisiones que tome, bueno, pues que las sostenga porque ella puede cambiar de opinión muy fácilmente y puede ser mal interpretada como alguien volátil. Ok. Bueno, aquí tenemos a alguien con frente amplia, con mucha ceja. Es alguien que tiene un hígado fuerte y es medio emocional. Entonces, también yo le puedo sugerir que tenga un poco más de paciencia con los demás. No sea tan reactivo, no sea tan enojón y que vigile mucho cuando lo quieran convencer a través del sentimiento porque es sumamente emocional. Ok. Es una persona emocional que fácilmente se lleva por el sentimiento. Sí. No, a esta foto no la puedo interpretar muy bien porque se está tapando la frente, pero bueno, lo poco que puedo ver es que es una persona, una chica que tiene los ojos separados. Se fija, bueno, tiene la habilidad de ver el panorama de las cosas, sabe a dónde va. Le invitaría a que diera el detalle, a detalle las cosas, que cuando conozca a alguien o cuando esté revisando papeles, contratos, se fije mucho en los detalles porque puede pasar, se le pueden pasar por alto muchas cosas y luego puede arrepentirse. Bueno, aquí tenemos a alguien cuyo proceso mental es sumamente elaborado. Se le ocurren ideas geniales, es sumamente emotivo, tiene una habilidad para hacer dinero impresionante y si no lo ha hecho yo le invito a que confíe más en sí mismo porque el dinero le va a llegar fácilmente. Tiene un hígado muy fuerte y por lo tanto puede ser muy enojón, entonces por favor le sugiero que tenga un poco, que sea un poco menos enojón con los demás. Aquí tenemos a una chica sumamente emotiva, la pueden ganar a través de la emotividad. No es tan malo ser emotivo, simplemente le invito a que equilibre esa parte de emotividad. Tiene un grado de inteligencia emocional muy amplio, por lo tanto puede comprender muy bien a los demás. Se desespera con facilidad, entonces también tenles paciencia a los otros porque no todos piensan tan rápido como tú y no todos hacen las cosas tan rápido como tú. Bueno, no puedo ver muy bien la foto porque no está totalmente de frente, le está cubriendo un poco el pelo, pero es alguien que es muy emprendedora, ha sabido salir adelante a pesar de los pesares. Le ha tocado vivir cosas muy fuertes y se ha impuesto a la voluntad de otros. Es muy comunicativa, tan comunicativa que le podría sugerir que a veces se guarde las cosas porque puede comentar de más sin querer queriendo. Y tiene también nobilidad para hacer dinero, si no lo ha hecho, abusada porque tienes todo para hacerlo. Aquí tenemos a un señor, bueno, lo alcanza a ver muy bien en su parte izquierda, pero tiene un rostro interesante, es un rostro equilibrado. Por lo tanto, a veces tarda demasiado en decidir las cosas y bueno, las decisiones que él tome, gracias por acercarlo. Las decisiones que él toma están sumamente pensadas. Aquí le gusta el confort, le gusta estar otorgando mucho de sí mismo a los demás y a veces puede sufrir un poco de abuso. La gente puede abusar por esa manera tan desprendida y que tiene de ayudar a los otros, entonces nada más con cuidado. Pueden por favor acercar esa fotografía porque la veo un poquito lejos, pero bueno, aquí a grandes rasgos me llama la atención la nariz. Es una persona que es líder, mueve a otros, tiene su carácter, carácter fuerte, entonces no sé a qué se dedique, pero creo que está al frente de otras personas a lo que se dedica. Y lo que comentaba hace un rato, bueno, pues como les gusta ser primero en todo, por favor nada más denle chance a la gente que está abajo de ello. Denle oportunidad, por favor. Y sumamente responsable, tan responsable que a veces, pues sacrifica sus cosas personales por cumplir con sus labores laborales. Y bueno, a este señor le gana la emoción, la emotividad, sumamente emotivo, por lo tanto, tiene también el corazón a flor de piel, puede ser lastimado porque es muy sensible. Le sugiero que pueda aprovechar tanta emotividad, tanta inteligencia emocional para canalizarla y seguir apoyando a gente que a veces le pide ayuda. Y le gusta trabajar solo, tiene esa habilidad y es lo que puedo comentar. Esta otra fotografía, me encanta este proceso mental que tiene esta mujer. Se le ocurren ideas sumamente creativas y sumamente responsable por lo que veo, percibo. Solamente le invitaría a que sus decisiones que tome las piense dos veces porque si puede cambiar de opinión, la gente la puede malinterpretar y decir que es un poquito volátil. Que aterrice muy bien todo lo que planea y lo que piensa y lo que imagina, porque tiene una capacidad intelectual impresionante. No puedo ver la fotografía, disculpen, está un poquito oscura, no sé, ¿podemos cambiarla? Pasaríamos de fotografía. Creo que es tan interesante esta chica, es una líder, mueve a otros, no sé a qué se dedica, pero tiene la facultad de liderear, de ser una jefa o estar al frente de un grupo. Tiene esa habilidad de ver el panorama de las cosas, es decir, que de un solo vistazo sabe a dónde va y lo que quiere. Y ha sabido salir adelante en la vida, interponiéndose a su propia familia y eso la ha hecho ser una mujer muy exitosa. Y hay algo que percibo en ella que es, sigue demasiado las reglas sociales, yo la invito a que está bien seguir ciertas reglas que nos inculcaron de infancia, pero se puede liberar un poco más. No alcanzo a ver también muy bien la foto porque la tapa a la frente, pero bueno, nos encontramos con alguien emotivo, una persona emotiva. Aquí hay un detalle, nada más las decisiones que tome, por favor, le invito a que sea muy firme porque si cambia tan seguido de opinión la pueden considerar como alguien volátil. Si me pudieran acercar a la fotografía, porque no alcanzo a ver bien. Gracias. Un poco más si se puede. Y bueno, nos encontramos con un rostro súper interesante. Esta mujer no sé a qué se dedica. Le auguro una estabilidad financiera en unos años, si no es que ya la logró. Tiene esa también habilidad o función de ser muy comunicativa y se fija demasiado en los detalles. Entonces, cuando conoce a alguien, tiene pues esa, ¿cómo le puedo llamar? Ya repetí mucho esa palabra, facilidad, pero de meterse en las personas en milésimas de segundo, ver qué hay adentro, si tiene bases interesantes para ellas, se queda con esas personas y si no, se aburre y se va. Si quieren, podemos continuar más adelante. Sí, ahorita continuamos con más imágenes. Bueno, está súper interesante. Espero que las personas que ya vieron su fotografía, esos consejos, porque está padrísimo que puedas llegar a este nivel. A mí me tiene, la verdad, sorprendido. Conozco a algunas de las personas que están ahí, entonces sí es increíble lo que escucho. Sí, pues vámonos a una pausa, si bien les parece. Y me gustaría preguntarte como algo, como algunos tips que le puedas dar a las personas. Vivimos ya en un país, por así decirlo, un poco inseguro. ¿Cómo podríamos como ver algunas como características de gente que nos podría como lastimar en la calle? Pero si bien te parece, regresando de la pausa, volvemos con Aures Imagen. Gracias. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX ¡Suscríbete! 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 Y sobre todo cuando no ven a los ojos Cuando ven de frente Cuando se ven La posible víctima, ve el agresor Se amedrentan Los posibles agresores Entonces en el metro de la Ciudad de México Por ejemplo, los invito a que vean Observen a las personas Si alguien se les queda viendo Gacho o feo No es para ver quién sostiene la mirada Pero observen Como de ya te vi Hijo de la fregada Entonces aguas conmigo Algo que me llama mucho la atención con esto Justo que acabas de comentar De ver a la persona Un distractor que tenemos De excelencia Es nuestro teléfono celular Estamos metidos en el teléfono Y así están asaltando a muchísimas personas Porque vamos metidos en la calle Texteando, cambiando la música O lo que tú quieras Y justo lo que acabas de comentar No es súper vulnerable en ese momento Entonces si de por sí puede ser Como introspectivo Y no ves a las personas Te metes al teléfono Y bueno ya te perdimos Y eres más susceptible Sí, susceptible a ser A ser asaltado, a ser robado Entonces bueno Es un ojo al gato Y otro al garabato ¿Cómo podríamos notar Por ejemplo Si estamos en esta parte Ya sea de recursos humanos O nosotros mismos Para asociarnos con alguien O algo por el estilo La parte de la honradez ¿Podemos ver qué tan honrada Es una persona en algún rasgo? Sí, sí se puede ver Sí se puede ver Los valores del ser humano Se reflejan en el maxilar Tengo a un caso De alguien que no desarrolló mucho el maxilar Cuando me refiero al maxilar Es que los huesos no estaban muy fuertes Y tampoco había barbilla Entonces Le sugerí que le hicieran una cirugía Y le pusieran algo extra Con el fin de hacer conciencia De que Tuviera más Integridad Por lo tanto Más confiabilidad En sus actos Hacia otros Entonces No es casualidad Que los príncipes de Walt Disney Los héroes de Walt Disney Tienen un maxilar fuerte Toda esta parte es fuerte Porque Walt Disney Se guió de fisonomistas Especialistas en la interpretación del rostro Al momento de diseñar los personajes Entonces Le metieron ¿Qué? Valores Al sujeto Y también le metieron Mucha confiabilidad Ahora Hay gente como la mafia He visto grandes capos De la mafia En México Que tienen un maxilar fuerte Entonces también dependiendo De la actividad Que te dedica Y han de ser buenos En lo que hacen Sí, claro Perdón Pero esto que acabas de comentar De una intervención Para ponerte Más mentón O sea Funciona Si tú das una modificación En tu rostro Física Como una operación En este caso Esa intervención ¿También cambias? Acabo de decir Añadir Que tienes que El sujeto Que está siendo intervenido Tiene que ser Entender más bien Para qué está siendo intervenido Entonces ¿Cómo va a afectar Su carácter Y su manera de ser? Entonces Eso es muy importante Porque no es A ver doctor Hágame lo que quiera Hágame la nariz Póngame boobies O sea No ¿Sí? ¿Para qué lo vas a hacer? Interiormente ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Ok Es una nueva manera de verlo ¿Cómo te va a afectar Tu patrón de pensamiento? Porque entonces Eso ya cambia todo ¿Sí? El concepto Aquí no hay bonito Ni feo Simplemente Nacemos con Ciertos rasgos faciales Que son Características Y potencialidades Que nos ayudan A vivir en este mundo Ahora Como todos Tenemos una historia Y desarrollamos El rostro que tenemos A través de las vivencias Si tú te Encuentras gente Que tiene poco maxilar Es Pudo este sujeto Pudo estar Bajo el control De la mamá O el control De la papá Del papá Perdón Y estar doblegado ¿Sí? Por eso Desarrolla un poco Esta parte Estamos hablando En específico De Barbilla Barbilla Y maxilar Maxilar Entonces entiendes Que el sujeto Pues estuvo bajo Bajo un yugo ¿No? De alguien dominante En su niñez Wow Juan Carlos Nosotros aquí Somos muy Muy quisquillosos Y curiosos Y quisiera Que nos comentaras Algo acerca de Mi querido Socio Que bueno Que me preguntas Esto en público Porque cada vez Que se hace una interpretación Del rostro Hay que pedir un permiso No es así De interpretar A la gente De que ahí Te voy a leer La cara No Porque aquí Hay una ética En la interpretación Del rostro Y parte de esa ética Es Tiene que haber Con sentimiento De la otra persona Uno Dos Quienes Interpreta En este caso Yo No puedo estar Divulgando a otras A terceras personas Lo que yo estoy Percibiendo Porque entonces Se hace un chismerillo Porque esto es Nada más Un trabajo Personal Y otro Otro caso También Otro punto En la ética De la interpretación Del rostro Pues no vas a informar Si alguien Es como es Con fines De De Influir En decisiones Es como Que es muy delicado Entonces Bueno Cuando conocí A mi colega Ariel Me di cuenta Que su vida Era sumamente fuerte Veanle Esas cejas Por lo tanto Cuando tienen cejas Tan pobladas Es alguien Que te va a decir No Tienen una facilidad Para poner límites Impresionante Entonces eso me lleva Imagínense Amigos de la comunidad judía Libanesa Mi cuñado Yamal Musulmán Tienen cejas fuertes Entonces Es gente Que tienen una facilidad Para decir no O sea Tienen Los tienes que convencer De muchas otras formas Entonces yo Ariel Para poderle Comunicar Vender Algo de eso Tengo que tener una estrategia De tal forma Que le tengo que dar Muy conciso Y precisa La información Mucha base Por así decirlo Muchísima Me preguntan Muchas señoras Chicas Oye Pero es que el que me Diseñó la ceja Me dijo Que el ojo se abre A ver Ya claro Perdón que sea tan pragmático Y perdón que sea tan A veces tan Fuerte En mis declaraciones Pero Aquí una cosa Es el concepto de belleza Y otra cosa Es lo que te va A servir Si se modifican Las cejas Están modificando También Su manera De De poner límites A los demás Hablemos de hombres O mujeres Entonces aquí Lo bonito Sale sobrando O lo feo Porque luego hay quien Se delinean Las cejas O que tienen Una sola ceja Como Frida Kahlo Entonces hablamos De altibajos emocionales En el sujeto Y presumen Los pelitos en medio Entonces Es muy duro Lo que estoy comentando Pero Si se quieren dar forma Que dense forma En la ceja Señoras Chicas Señores Pero no se la quiten Por favor Porque La ceja tiene una conexión Con el hígado Entonces Un hígado débil Poca ceja Por ejemplo Aparte respetando Como 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 está tu ceja Porque hay mucha gente No sé Que tiene O sea Una ceja Como en pico Y se la termina Haciendo como redonda Entonces Ya no va Aparte Por cuestiones De imagen Física Ya no va Con las De proporción Y de simetría Si tienes ceja Yo me encantaría Tener cejas fuertes Como Ariel Por ejemplo Pero bueno Tengo lo que tengo Y con eso Te estoy trabajando En mí Sobre todo Pasemos a Nancy Porque todavía tenemos Algunas imágenes Que Sí O sea tú Nace Te quieres quedar Con la ceja No 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 Por respeto también A las personas Que nos permitieron Tener Bueno yo a Nancy Hace un rato Platicaba con ella Y le digo Bueno pues Me gusta que Esa parte que eres Muy emotiva Pero Tanta emotividad A veces te puede cegar Y no te puede No te deja ver Lo que Lo que a veces La gente tiene Atrás ¿No? Es bueno que te Preocupes por los demás Es bueno que sigas Las leyes Reglas Sociales Pero dónde está Tu libre albedrío Para elegir Cómo divertirte Con quién Bajo qué circunstancias Yo creo que Lo que hemos aprendido De nuestra familia De nuestros padres Los valores que nos han inculcado Nos sirvieron Pero también Hay que discernir Qué tanto nos limitan Para algunas cosas Y en el caso de Nancy Que sigue tanto Las reglas sociales Platicaba contigo Nancy De que Hay que soltarse Y hay que Hay que atreverse A veces ¿No? Es lo que le puedo decir Excelente Muchísimas gracias Nada más Nada más ¿Te parece si pasamos Con otras fotografías Que tenemos Que nos envían? Sí, claro que sí Sí, claro que sí Veamos Tenemos Ya casi listas las imágenes Como andamos de tiempo Nos queda poquito Nos queda muy poco tiempo Todavía Pero estamos Bueno Bueno esta foto Y tengo que aclarar Cuando me manden fotos Por favor Se vea completa Aquí no se ve la barbilla Solo puedo ver El tipo de frente Y pómulos Esto Caso muy interesante Una mujer que tiene Los ojos separados Entonces ve Sabe interpretar mapas Ve el panorama Completo de las cosas Llega a un lugar Y de un solo vistazo Sabe quién está Y quién no está Es No sé si la forma De las cejas es natural Pero parece ser que sí Entonces es alguien Que mueve a otros Tienen un piquito Ahí en las cejas Es alguien que tiene Esa facultad De mover a otros Cuando me digo mover a otros Es dar órdenes Es dar este Reglas ¿No? Liderazgo Un tipo de liderazgo Y le sugiero Que si le gusta escribir Lo haga Y si no Por favor Que inicie Porque ella puede transmitir Muchísimo a través de la escritura Wow Qué rostro tan interesante Es una mujer Que es puro corazón Se da a los demás A veces se puede sentir Incomprendida Porque ¿Cómo los demás No entienden Que da lo mejor De sí misma a otros ¿No? A veces sacrificándose Y Es una mujer Que nutre a otros Que apoya a otros Puede ser su familia Pueden ser sus amigos Yo la invito a que Haga una introspección De primero ella Sus necesidades Y ya Después Que ayude a otros Sí Bueno Esta chica Sumamente emotiva Yo la invitaría Que ok Está bien que A veces Exagera las cosas Para cuando Informa Comunica Pues lo hace Para llamar la atención Pero Tenga cuidado Porque Tanta exageración Tanta teatralidad Pues a veces Puede cansar A las personas Que están alrededor De ella Saludos No se ve muy bien La fotografía Es alguien Que se desespera Con facilidad Y que De nacimiento Tiene Mucha tristeza Que ha ido superando Es muy emotiva Es muy desesperada Yo le he invitado A que cultiva La paciencia Tiene Una gran Cuando me refiero A una gran Es porque es Maravillosa Inteligencia emocional Sabe Apoyar A los demás Por lo tanto A veces Pide retribución Que le apoyen A ella Y a veces No la encuentra Entonces Te invito Por favor A que Tengas Muchísima paciencia Con 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 Quien estás O con Quien te interesa estar Y te fijes Más en los detalles En los pequeños detalles Porque a veces Te pasan Y Esos pequeños detalles Hacen la diferencia Juan Carlos Bueno Super interesante Queremos comentarte Nos está comentando Producción Que llamó Tu familia De Guadalajara Gracias Alejandro Fernández Creo que El potrillo No sé Es mi hermano Del alma Gracias Alejandro Por saludos A Guadalajara Y a Naberta Y a mis sobrinos Y pues bueno Lamentablemente Se nos terminó El tiempo Una vez más Un tema Super interesante La verdad Juan Carlos Quitando esta parte Que somos como muy Muy Quisquillosos Es un tema Que yo creo Que funcionaría Para muchas cosas Teniendo en cuenta Esta parte De la ética El cómo Lo podemos aplicar No nada más Es ir por la calle Leyendo El rostro De las personas Porque pues también Uno se volvería Yo creo Como que Que luego Está viendo Como a todos Sino enfocarlo A algo productivo A algo Con un beneficio Hablando de eso Nancy Quiero Aprovechando Que los tengo aquí Quiero hacer el comercial Ok El día 11 de julio Estamos planeando Junto con Con aquí Con nuestro colega Juan Carlos Velásquez Un taller En donde ustedes Pueden aprender Las técnicas básicas Para leer rostro Y poder negociar Junto con eso También vamos a estar Aportando Cómo vestirnos Para hacer negocio Y cómo Nuestro lenguaje No verbal Nos puede ayudar Con todo esto Que Juan Carlos Nos puede ayudar A descifrar En las personas En nuestras redes sociales Vamos a comunicar Exactamente el lugar El cupo es muy limitado Para que sea Muy personalizado Y lo pueden recibir Tal cual Entonces Esperen información Para este próximo 11 de julio Que es un sábado Donde estaremos juntos Los tres aquí presentes Para ayudar Y aportar Nuestro conocimiento Para que puedan tener Mejores negociaciones Algo que Quieres comentar En este último minuto Que nos queda Pues Les invito a que Visiten mi página www.imagenycredibilidad.com.mx Ahí aparece Quién soy Qué hago Viene mi manera De que me contacten Y pues Sobre todo Al finalizar Quiero agradecer Esta invitación A ti Nancy Y a ti Ariel Porque no es fácil A veces encontrar Un foro En el cual me permitan Comunicar Todo esto O lo poquito Que he aprendido Y Un placer De verdad Compartir con ustedes Muchísimas gracias A ti Juan Carlos Este es tu casa Y nosotros agradecidos De que Claro Y queremos comprometerte Para que Estés con nosotros En un próximo programa Es Muy interesante Podemos entrar Si te parece En un poco más De detalle En otras cosas Para que la gente Vaya Vaya Conociendo más De esto Y toda la Utilidad que tiene De verdad Muchísimas gracias Por acompañarnos Para nosotros Es un placer Tenerte aquí Y muchísimas gracias Perdón a todos Los que nos están viendo Muchas gracias Por estar esta hora Con nosotros Y pues esperemos Que haya sido De su interés El tema De la lectura De rostro Pues buenas noches Muchas gracias Hasta luego Hasta la próxima Bye Radio TV punto MX Presento Chau